¡Suscríbete! ¡Aplausos para Marbella! Muy buenas tardes. ¿Qué tal habéis pasado la semana? ¿No? ¿Nos habéis echado de menos, verdad? Estáis esperando ya todos vosotros y todas vosotras el próximo domingo, o sea, hoy, para ver el programa, ¿verdad? Pues muy bien. Seguir mandando mensajes, seguir ahí, que nos encanta y nosotras estamos súper ilusionadas, ¿verdad, Arianna? ¡Verdad, Patricia! ¿A que sí? ¿A que sí? Muy, muy, muy. Bueno, bueno, Daniela. ¿Has visto? Estoy aquí. Ya lo sé, que ellos a nosotras ya no nos conocen, ¿no? Ya, sí. Pero... A nosotras sí, pero... ¿Tú qué estás? Pero qué color tienes, precioso, ¿no? ¿Ah, sí? ¡Guau! ¿Te has ido a la playa? ¿Un poquito? Sí. Bueno, después te cuento mi fin de semana, después lo cuento. Primero, lo que queremos decir es, os presento, porque tenemos muchísima gente nueva, ¿verdad? Que nos está siguiendo. A Daniela Carlón. Daniela, un saludo para todos. Bien. La niña, Ibanita, la vamos a mandar un beso a todos, porque ha tenido un pequeño accidente en la piscina ayer, con lo cual se ha pegado un golpe en la cabeza un poquito delicado y debe estar en observación. Pero está bien, os manda un beso a todos y volverá la semana que viene con toda seguridad y le mandamos un aplauso. Bueno, y aquí que estoy súper bien rodeada también, como todos los días. Bueno, y ahora, oye, cuéntame, que el otro día nos quedamos en el aire con el tema musical contigo. Ah, sí, es verdad. Que me acuerdo. Y yo lo único que le dije a todo el mundo es que eras muy buena o que eres DJ. Bien. Pero no es que solo eres DJ, ¿no? Es que además estás actuando, vamos, poniendo música. El hecho es que a mí me encanta toda la música. Cuando uno ama la música, la ama toda. Yo siempre digo esto. Y yo soy así. Y de hecho, mi favorita es la música house y todos los que son derivados de house, como lo digo siempre. Funky house, vocal house, deep house, etc. Pero me encanta cuando me contratan para fiestas privadas en las casas, sobre todo ahora en verano aquí en Marbella, que tenemos toda la temporada adelante. Y ya me están contratando, ya me han contratado. Claro, no me extraña. Y no, estoy muy contenta porque me encanta relacionarme con quien me contrata y le pregunto qué tipo de música te gusta, cómo va a desarrollarse la fiesta, si es temática, qué tipo de invitados hay. Porque depende de la edad y las nacionalidades también de las personas, cambian mucho los gustos musicales. Entonces a mí me gusta prepararme y hacerlos contentos. Así estoy segura de que se diviertan, de que bailan, se animan. Y aparte, bueno, puede haber un momento que sea más tranquilo porque tal vez pueda haber una cena antes, un aperitivo, tomar una copa. Y entonces tal vez el dueño de la casa quiera que los invitados primero conversen, se conozcan entre ellos. Porque a veces, sabes, no es que tú organizes una fiesta y no es que se conocen todos. Pero tú sabes lo que te va a pasar ahora, ¿no? No, tú sabes que te van a salir un montón de ofertas para ir a pinchar música a Italia, Argentina, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde más te están todos ahí? ¿Dónde más te van a llamar para ir? Yo estoy disponible. Pues sí, ¿no? A mí viajar me encanta, así que... Pues ya lo sabéis, fiestas en Marbella, por aquí cerca. Pero bueno, todo es planteárselo, ¿no? Por lo mejor, más cómodo, pero... Claro. Además, si la contratáis, nosotras vamos también. Claro. ¿No? Vamos de go-go. Vamos de... Muy bien. Qué bien, Dani. A ti lo gusta. Sí, 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 perfecto. Buenísimo, Daniela, qué buena idea. No, Patricia es yo de go-go. ¿Qué os parece? Exacto. Y ella de DJ. Me traigo las dos rubias. Sí. Mejor imposible. Vale, y seguro que hoy tenemos más voluntarias también para venir. Puede que sí. Vale, ¿empezamos a presentar a una de ellas? Sí. ¿Sí? Mirad, os voy a presentar hoy aquí a una señorita fantástica, que tiene unos accesorios y unos collares divinos para el verano. Vamos, son lo más. Que además los diseña ella. Y también tiene una colección de bikinis, a la que hoy no vamos a mostrar los bikinis, porque a lo mejor conseguimos traer modelos para otro día y lo hacemos así. No sé si harían... ¿Nosotras? Yo tengo que presentar. Nosotras no, que Juan no nos deja. Ni Oscar tampoco. Pero vamos a intentarlo. Pero bueno, ella es Ana María García y os la voy a presentar, que está muy bien acompañada por José Carlos, que ya le conocéis, y por Rubén. Muy buenas tardes y un aplauso. Bienvenida. Gracias, gracias. Patricia, gracias por tenerme acá en tu programa. Este es el programa de todos, pero bueno, de Marbella te quiero. Claro que sí. Claro, eso sí. Bueno, Patricia, yo soy colombiana. A mí, tú, me lo puedes contar a mí, pero también lo más bonito va a ser si lo cuentas ahí, porque ahí es donde te están viendo, sobre todo. Bueno, yo soy colombiana y estoy viniendo acá hace un año, abriendo mi mercado de mis accesorios y la verdad que me ha ido muy bien. Estoy viviendo entre Marbella y Chile. Llegué hace unos pocos días, llevo muy poquito, diez días, y bueno, otra vez retomando con el tema de los accesorios. ¿En Marbella cuánto tiempo llevas? En Marbella un año. Bueno, mira. Me encanta Marbella, me encanta Marbella, la verdad me ha ido muy bien con mis accesorios, han gustado muchísimo. Esto es una pequeña muestra de lo que yo hago, pero hay muchos, muchos, muchos diseños. Sí. Teníamos que enseñarles alguno, ¿no? Ya, dale. Todos mis accesorios son hechos en piedras naturales, piedras semipreciosas, bronce, baños en oro y plata, diseñados y confeccionados por mí. Yo hago todo el trabajo. Entonces, por ejemplo, te muestro este. Por ejemplo, este lo muestras tú aquí. Ese es en sodalita y lápiz lazuli. Wow, muy bonito. Si quieres, póntelo, feliz. Es que va con tu color de ojos, además. Son diseños míos, únicos. Este es un collar en topacios faceteados con turquesa. Ah, sí. Bueno. Este te lo puedes poner tú, Pati. Este. ¿Listo? Que haría maravilloso. Y ahora otro para Ariana. Y Ariana, pongo malé. Este, bien. Este que resaltaría muy bien, que es en sodalita con lápiz lazuli, madera y ágatas y pirita. Una piedra llena de suerte. Sí, es precioso. 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 Estamos, ¿sí? Igual, ama accesorios. Y un punto donde me encuentran acá. Allá, allá también. Allá, allí. En Marbella, es en Alcuzcús. Exacto. Alcuzcús Gallery. Ahí camino. Ah, ahí estás tú, en Alcuzcús Gallery. Ah, muy bien. Estoy ahí y la verdad que estoy feliz. Me ha ido muy bien. Espero quedarme acá y poder abrir después una tienda. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Y a ver, ¿cómo es lo de periodista a diseñadora de joyas? Sí, mira, estudié, yo soy periodista de carrera, soy periodista en Colombia, presenté televisión, presenté noticias, presenté tres magazines, bueno, fui imagen de varias marcas de, hice publicidad y ya hace 11 años que no trabajo en el medio porque me fue a vivir a Chile. Muy bien. Y bueno, allá retomé el tema de la joyería y a eso me dedico. Vale. Esa joya que llevas, ¿la hemos visto de cerca, Juan? A ver, quita un poquito el micro. Es ese justo, justo. Además da justo, como queda justo ahí en el escote, muy bonito. Este collar es una piedra que se llama hematita, es un mineral. A ver, quita la mano para que se vea. Ahí, ahí. Son rocas. Eso es. Es rocas de matita y ágata fucsia. Es que es precioso. Es muy lindo. Es muy bonito. Bueno, hay unos diseños que se mueren. Sí, ¿no? Muy, muy lindos, me gustan así un poco extravagantes, llamativos, mucho color. Yo creo que para el verano, ¿verdad? Sí. A ti te ha encantado, ¿no? A mí me encanta. Bueno, para el verano, para el invierno, ya se usa todo. O faltó otra esposa. Bueno, yo es que ya sabéis que muevo mucho las piernas. ¿Podemos cambiarla? Que me estoy cansando ya. Por favor, gracias. Es que si no. Además, ahora hace un montón de calor. Y aquí estamos maravillosamente en este restaurante que ya sabéis todos cuál es. Dos Marbella. Donde ahora hay montones de actuaciones y de fiestas. Que no lo podéis perder, que tenéis que venir, que está en Cabo Pino, Artola Alta. Y que Bruno y Josefina lo hacen muy bien. Se come maravillosamente. Y sobre todo, esta parte de la sala donde hacen actuaciones, ¿verdad? De musicales en directo y todo, tenéis que venir. Es un sitio maravilloso. Merece la pena el que no lo conozca todavía, que venga aquí. Y el que necesite hacer un evento, que venga dos Marbella y lo hagan aquí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, no crees nada que todavía no te vas. Tú me has dicho lo de periodista aquí todavía. Te despregunten. No, no. Yo quiero que le preguntes algo ahí a José Carlos, que lo tienes a tu lado. Tú quedes así. Porque mira, yo ya, es que yo voy a... Mira, él tiene un gimnasio. Él es el gerente. Con un sistema buenísimo. Va a dar 50 fines experientes. Ya la gente lo conoce. El gimnasio... Faltas tú por ir. Pero bueno. Bueno, próximamente... Daniela y ella. Yo también me lo acabo. Todavía, ¿no? No, yo ya no digo nada. Voy a ir, voy a ir. Porque me encanta ir al gimnasio. Exacto. Y... Yo también voy a ir al gimnasio. Claro. Sí, todavía. Yo también voy a ir al gimnasio. Ella también, ¿no? Si ella cuando estábamos en el otro grabando, también dijo que iba a ir. Yo se lo he explicado por qué no iba. Bueno. A ver, entonces, mira. Entonces, Carlos, explícame bien en qué consiste la clase de ejercicio que manejan en tu gimnasio. Porque me estás hablando un poco de que es un lugar así como que parece una disco y con luces y con música. O sea, entonces como que eso me lleva un poco a... Eso, explícamelo, porfa. Venga. No vayas a mirarme que te pongo trampas siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Porque soy el invitado que viene de aquí toda la semana, me pone siempre la... Claro, un poquito para algo diferente porque ella no lo conoce y bueno, es como... Y además hay mucha gente nueva, seguro. Que conste que te tengo cogida la palabra y también a ti. Bueno, te explico un poco. ¿Qué tal? Realmente nuestro objetivo, como te decía antes, es un gimnasio boutique. El objetivo es, buscamos, que disfrute una experiencia diferente. Y cómo hacerlo, siempre nos planteamos cómo hacerlo y una opción era... Oye, ¿dónde la gente se lo pasa muy bien, disfruta mucho, puede vivir una experiencia? La discoteca. Si la discoteca era una opción, dijimos, ¿cómo llevamos una discoteca para entrenar? Buenísimo. Pues entonces planteamos, ¿qué es lo que tiene una discoteca? Pantallas, luces, música. Y que faltaba, el entrenamiento. Dentro de los entrenamientos nos decidimos con un tipo de entrenamiento que, bueno, que tiene un muy buen resultado. No porque te lo diga yo, sino que está avalado científicamente, se puede demostrar muy bien, que está muy enfocado hacia la pérdida de peso y hacia la mejora del tono muscular. Que es el entrenamiento de alta intensidad. Y decidimos que, oye, aquí nos centramos. Vamos a por gente que quiera entrenar, viene a entrenar, vamos a entrenar rápido, vamos a vivir una experiencia diferente. Y aquellas personas que no le gusta entrenar, que ha sido de toda la vida, que porque dice, oye, aquí hay muchas pesas, tal, no me siento a gusto. Vamos a intentar llevarte a un lugar diferente. Y de esta manera, pues, nació un poco esta idea. ¿Tú qué tal? Eso, eso. Al que no le guste hacer mucho ejercicio, pues que intente bailar. Así se hace un poco más divertida la clase. Eso. Bueno, explica, a ver, a ver. Patrick creo que es un ejemplo de cuando quiere disfrutar, se pone a disfrutar. Ponte el micro. Deberíamos ir todas a una clase y ver cómo es eso. Sería buenísimo. Lo tenemos previsto, lo tenemos previsto. Todavía estamos a ver si nos organizamos. Porque, hombre, también está bien que chicos, pero la idea nuestra es decir, bueno, también que venga Juan, por supuesto, pero hay un montón de todas nosotras y llevar, Juan que venga a grabar. La idea, evidentemente, es que estáis todas invitadas, siempre lo digo, lo volveré a decir. Ya os he cogido la palabra. Si veo que la semana que viene ocurre lo mismo, diré, no vienen a mi gimnasio. Yo creo que sí que deberás decirlo, porque tanto que hablamos que hablamos, pero después no se hace. ¿Patris sí que viene? Yo sí me apunto, yo sí quiero ir. Yo las llamo y les digo, nos ponemos de acuerdo y llegamos juntas y va a ser de pronto, muy seguramente, una clase muy divertida. Va a ser divertidísima, porque ya te he dicho, yo llevo desde octubre, ya lo dije el otro día, que bueno, fantástico, imagínate, estoy más en forma que nunca. Ya, muchas veces la gente me dice, no, no tiene que andar perdiendo peso y tal. Yo no voy por el tema de perder peso, si es verdad que quemas y ya está, estoy comiendo bastantes proteínas naturales. Además, las indofinas del gimnasio es lo mejor. Bueno, lo dice una auténtica deportista, porque tú siempre has estado haciendo un montón de deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, soy personal trainer, pero no, es una profesión, pero es que yo, a mí me encanta entrenar, estoy en agua. Alto para que se te oiga por aquí. Me encanta entrenar. A mí me encanta. Sigue, sigue. Que le voy a preguntar algo a José Carlos también. Bueno, que te voy a preguntar, tú entrenas, ¿no? ¿Tú qué es personal trainer? ¿También? Actualmente ya gerente, así que es verdad que trabajo como entrenador, como entrenador de clase colectiva, como entrenador personal también. ¿Qué hace una chica para ganar masa muscular? ¿Qué tiene que hacer? Para ganar masa muscular, primero tiene que entrenar la fuerza, sí o sí. Tiene que comer una dieta rica en proteínas, pero no hiperproteica. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Es una dieta rica en proteínas, pero no hiperproteica. No hay que llevarlo al punto de ser demasiado alta. Y evidentemente pensar que es muy difícil que se pueda poner como un hombre. Que ese es el primer pensamiento que tienen todas las mujeres. Es que no me quiero poner como un hombre. No es tan fácil ni es tan rápido. La chica lo que le gusta es crecer el glúteo, ¿no? ¿Se puede crecer el glúteo entrenando? Se puede crecer. Lo que ocurre también hay que tener en cuenta que hay una parte de la musculatura, sobre todo la musculatura vinculada a la zona core, incluye el glúteo, porque el glúteo es uno de los que controla la cadera. Al final son músculos que dependen mucho de la genética. La genética es un factor importante ahí. Evidentemente entrenando mejora y entrenando bien mejora. Pero hay que tener en cuenta siempre la genética. Después tenemos una amiga tuya. Bueno, tenemos algo hoy, algo nuevo y maravilloso. Yo he estado ya probando. Por eso yo he querido traer aquí para que todo el mundo, para que vosotros me encanta algo que con el gimnasio o sin gimnasio te va a crecer el glúteo. Yo quiero saberlo. Yo quiero saberlo. Bien. Vale, vale. Yo quiero, ¿eh? Sí, yo ya he estado probando. Me encanta. Yo he escuchado, no sé que la has traído tú. Luego, tú no. No, yo no. Tú no. Yo no. Lo siento, pero tú no. Yo no me quiero enseñar. Tú estás perfecta, sí. ¿Qué quiere que te diga? Aquí la única que va a ir a probar soy yo. Bueno, yo creo que el glúteo a todas las mujeres le encantaría probar. Es una cosa que las mujeres encantan. Sí, ¿no? Yo creo que Ana también está perfecta. Bueno, yo no digo que... Es que no, yo voy a ir a probarlo, ¿vale? Yo me apunto a todo. Te va a encantar. Perfecto. Bueno, José Carlos, vamos a animar el gimnasio como sea, ¿eh? El día que vengáis todas, yo doy la clase. Tú das la clase. ¡Ah! Muy bien. Juan, ya lo sabes. Está dicho. El día que vayamos todas al gimnasio de bar, él va a dar la clase. Él ya sabe lo que hay que hacer, ¿no? Pues venga, a hacerlo. Ana, si quieres, dime. A mí se me ha pasado. Yo te traje un regalito, un detalle. ¡No! Te ama accesorios con mucho cariño. ¡Ay, ay! Pero... ¡Ay! Por favor, por favor, por favor, pero... Vas a poner color. Hombre, quítame esto. Entonces, yo voy rápido. Aunque ese se te ve muy lindo. Sí, ¿no? La verdad que ese te queda... Bueno, pues lo dejamos... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, la tarjeta! Sí, se te ve más lindo el... ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Este ahora. Este ahora. Este me quedo con él. ¿Veis que tengo mi estilista? Claro. También, ¿no? Vale, pero... Se ven divinas todas con mis collares. Muchísimas gracias, Ana. No, con mucho cariño. Ahí os sale la página web de ella, los datos de ella. Sí, ama accesorios. Pero no está... Lo que yo voy a decir ahora no es una cosa que se queda en el aire. Es el primer día, pero os prometo, y tú tienes que hacerlo bien, que no es el último, que va a venir más. ¿Sí o no? Quiero venir más. ¿Quién? Me ha gustado, me ha gustado. Vas a venir, estás invitada, ¿vale? Gracias a ti. Gracias otra vez. Dí que sí. Acá me tendrán. ¡Ay, qué bien! ¡Cómo me encantan los regalos! Este fin de semana está llena de regalos. Bueno, regalos musicales ya luego... Ya lo sé que me vais a ir preguntando. Después ya lo hablamos. Que es precioso. Bueno, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. ¿Nombre comercial? Bueno, Rubén Bahámez. ¿Rubén Bahámez? Sí. Y a que no sabéis a qué se dedica Rubén Bahámez. Rubén, cuéntanoslo tú. ¿Os lo cuento yo? Preséntate, allí. Bueno, pues me llamo Rubén Bahámez. Yo soy músico. Llevo desde los 15 años dedicándome a la música. Toco la guitarra. Soy cantante y compositor. Y bueno, pues ahora trabajo por aquí por toda la costa desde hace ya unos cuantos años. Tanto en hoteles, restaurantes, fiestas privadas. Y un poquito así a grosso modo, eso es mi trabajo. Eso es, no a grosso modo, eso es a mini modo. Porque yo he leído un currículum que has traído, porque eres amigo de una gran amiga nuestra, que es Olivia, y he estado ojeándolo, pero digo, una hoja, dos, tres. Que me parece maravilloso, ¿sabes? Lo sé, entonces. No sé, pero de todas esas cosas que has hecho, no solo en España, afuera, ¿cuál es la que más te ha marcado? ¿Cuál es lo que más importante ha sido para ti, como músico? Bueno, pues la verdad es que han sido muchas etapas a lo largo de bastantes años. Entonces, me gusta mucho también la producción, me gusta mucho la composición. He compuesto música para programas de televisión también. Y me gusta muchísimo componer en lo que es en el estudio, tipo bandas sonoras, lo que es orquestaciones y demás. Aunque no es a lo que me dedico. Yo me dedico más al directo, a las actuaciones en vivo. Y luego, marcarme, pues eso, como han sido muchos trabajos, yo creo que cada uno tiene su esencia, ¿no? También trabajo con el mundo infantil, que es otra parte que me gusta mucho. ¿Ah, sí? ¿Y esto? Sí, llevo muchos años trabajando con escuelas infantiles. He hecho la producción de un disco también hace dos años, en la que hice todos los arreglos y toda la composición. Y es otro de los campos también que me atrae. Me gusta también el tema de tocar música con DJs, con chill out. O sea, que tú puedes, por ejemplo, coger con un DJ que está pinchando y al mismo tiempo... Improvisando, sí. Improvisar, ¿con guitarra o con qué? Con guitarra, con guitarra. Oye. Bien, muy bien, compañero. ¿A este chico tienes que ficharlo? Podemos hacer equipo. ¿A este chico te interesa ir a ficharlo? Pues fíjate que a mí me da la impresión de que podría haber buena combinación musical. Sí, sí. Sí, además, bueno, supongo que conocerás a José Padilla, ¿no? De Ibiza. Él hace mucho, a mí me gusta mucho mezclar la guitarra española, no la guitarra eléctrica, sino la guitarra clásica con la música electrónica, que da muy bien. Podría probarlo, eso nunca lo he hecho. Pero tú estuviste en Bles tocando. Sí, estuve en Bles. Ah, bueno, claro, espera. Tú antes me has dicho lo de Bles, me has dicho lo de Bles, pero no era de público, de amigo con Bles. Estuviste con la guitarra. Sí, eso fue hace una noche muy improvisada con Gustavo, que me dijo vente y tal. Gustavo, era improvisación. Era todo improvisado totalmente, no habíamos preparado nada. Buenísimo. Este chico es buenísimo. En serio, que yo lo estuve escuchando, claro. Gracias. Muy bien, vamos, vamos, bien. Claro que sí. ¿Ariana? Fíchalo. Fíchalo. Totalmente. Yo creo que haríais una pareja para hacer algún día. En serio, ahora me estoy acordando, claro. Yo me acuerdo que había estado, pero yo no había podido asistir, por eso yo no le he conocido. Me acuerdo que... Al principio, al principio de estar yo colaborando con ellos era... Claro, sí, sí. Lo que pasa es que eso fue totalmente improvisado. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Fue una improvisación, fue un día que no había ninguna fiesta especial ni nada. Sí, sí, sí. Pero fue muy bonito, Rubén, me gustó muchísimo. Claro, yo estaba pensando, yo no he visto nunca lo de... El otro día fue el vocal, ¿no? Este que hubo, que tú me contabas el otro día en la fiesta de Bles, ¿no? Que había una chica cantando, yo digo... Sí, sí, la cantando. Pues un DJ vocal me parece como súper raro, ¿no? Y luego el día que yo estaba pensando, no lo he visto nunca con guitarra. Sí, claro. Claro. ¿Y eras tú? Era yo, era yo. Porque mira, 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 como... ¿Veis? Y hoy llega Olivia y lo trae aquí. Y yo aquel día que la estaba escuchando y digo, pero qué bueno es este chico, qué bien lo hace. Qué bien, me encanta con el DJ y la guitarra y tal. Sí, una mezcla diferente, ¿no? Qué pena que no has traído ninguna guitarra hoy aquí, ni nada, ¿no? Pues no, la verdad que no. Porque poníamos una guitarra a ti y otra, José Carlos, que me ha dicho un pajarito. Me ha dicho un pajarito que José Carlos también le gusta tocar la guitarra, ¿no? A ver, a ver, dale, pásale el micro, pásale el micro. ¿Qué es eso de la guitarra? Yo solamente es por afición, es para echar los ratos. Bueno, oye, ¿tú sabes que hay un sitio en Marbella que hacen jam session? ¿Qué tipo de guitarra te gusta, española o...? Yo es que toco la española más, tiro hacia el flamenco. Ya, pero, ¿qué música? ¿Flamenco o...? Bueno, pues los martes, los martes, cuando grabamos el programa, porque sale el domingo, pero lo grabamos el martes. Lo sabéis, ¿no? Así que nosotros también toda la semana ahí esperando para verlo. No sois los únicos. ¿No? Bueno, pues hay un sitio en Marbella que se llama, antes se llamaba Madison, ahora se llama Yard, de Mónica, que por cierto, hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades, Mónica! Vale, y hacen jam session los martes flamenca, ¿vale? Y los jueves suelen hacer sesiones de rock, de jam session. No es un sitio abierto al público, es como un club, es un club, hay que ser socio, pero igual deberías ir un día y conocerlo, porque hay unos instrumentos buenísimos, la gente puede tocar, ¿verdad? Improvisar. Y hoy tenemos cita. Tú y yo, que te he llamado por el camino, pero no sé dónde estaba ya, que no me ha cogido el teléfono. Tenemos cita hoy, tú y yo. ¿Con qué? Con el cumpleaños de Mónica, tú también, si quieres, allí. Con la Jan Session, todos, ¿no? Vamos. Vale, muy bien, otra vez. Vamos todos. Ya sé que nos pasamos aplaudiendo, pero es que estamos muy contentas. Bueno, tenemos, ¿sabes de quién es también el cumpleaños? No, ¿de quién? De Emma de la Flor. ¿Hoy? Sí. ¡Hoy! Y que le mandamos también, ¿no? Emma, feliz cumpleaños. Podríamos cantar un cumpleaños o algo, no hay guitarra ni nada. No hay guitarra ni nada. Ah, tenemos cantantes hoy luego. Ah, es verdad. Les pedimos un cumpleaños para todos, ¿no? Ahora le mandamos solo un beso. Un besito, Emma. Qué felicidades, que te queremos mucho, que organizas unos eventos fantásticos. Bueno, y a propósito de los eventos, yo la semana pasada la vi muchas veces. ¿Qué? ¿Qué pasa, claro? Bueno, el miércoles, bueno, coincidimos que fuimos juntas. En trocadero. En trocadero, en Petit Playa. Luego el viernes fue la apertura, el opening del Opium Beach. Estaba como Juan Magán, ¿no? Sí, estaba Juan Magán. Me encantó. Yo nunca lo había visto en vivo. Yo tampoco, yo creí que era DJ y me han dicho que es cantante. Y no, las dos cosas. Es productor y hace, lo llaman el rey del electropop latino, algo así. Y la verdad que no, estuvo muy bien, me gustó. Fue divertido. Yo la pasé muy bien. Estaba ahí con mis amigas, amigos. Sí, ¿no? Estaba en buena posición. Te vi, ¿eh? Te vi. Lo que pasa es que yo entré, yo no estaba en condiciones. Yo no te vi, tú. Yo no estaba en condiciones. Mira, para mí, ir a ver a Juan Magán, que lo respeto mucho. Y ese, cuando el día siguiente yo me iba a ir a ver a Roberto Carlos. Sí. Que te diga. Tú ya tenías planazo. Estaba viendo a Roberto Carlos. ¡Ay, qué te gusta! Yo no sabía que estaba en serio. ¿He ido a Bruselas a ver a Roberto Carlos? ¿Vengo de verlo? No hay. Pues claro que sí. Tenía planazo ya para el sábado. Ya, bueno, yo iba... Próxima vez. Yo iba de regalo. Hombre, claro, sola no iba, pero vamos, claro, pero ha sido genial. Bueno, Rubén, a ver. Entonces, aparte de que puedes ir a discotecas y eso, tú lo que haces es coges tu guitarra, coges tu equipo de música y vas a las fiestas, ¿no? Sí, trabajo principalmente hoteles y restaurantes. ¿Y qué tipo de música? Bueno, normalmente suelo hacer un primer pase de guitarra cuando toco en restaurantes, por ejemplo, durante la cena. Cuando estás cenando, ¿no? Sí. Ahí suelo hacer un poquito de jazz, de blues, posanova, un poquito de flamenco. Me gusta hacer un poco de estilos variados. Y luego ya en el segundo pase pues ya toco y canto. Ahí pues ya dependiendo cómo esté la gente de animada, pues a veces hago temitas más suaves o si no pues... ¿Español, inglés? Principalmente español. ¿Ah, sí? Sí. Vale, pues Viral, oye. Tenemos que quedar para ir a verlos todos los también, ¿no? Eso seguro. Claro, claro, claro. Vamos a organizar algo juntos. Vamos a organizar algo. Ellos van a organizar algo juntos. Sí, vamos a hacer en directo algo. Claro, bueno, aquí te hay piano, ¿eh? No sé si había guitarra. Pero mientras ellos dos, Ariana y Rubén, organizan algo, nosotros vamos a estar esperando. Pero ahí tenéis los datos de él para que lo llaméis para cualquier fiesta, cualquier evento y cualquier marcha que queráis. ¿Vale? Apuntadlo y nos vemos enseguida. Gracias. Marbella te quiero. We love, we love, we love Marbella. Vive Marbella. We love, we love, we love, we love, we love. We love, we love. We love. We love. We love, we love. We love. ¡Aplausos para Marbella! Muy bien. Bueno, estábamos antes hablando del fin de semana, ¿no? Y lo sabéis, ¿no? Yo ahora te pregunto a ti. Os lo conté, ¿verdad? Que iba a Bruselas. A ver a Roberto Carlos. ¡Bien! Sueño cumplido, entonces. Sueño cumplido. Sí, claro, pero ya lo voy a decir. Ya puedo... Ahora voy a por otro sueño, ¿eh? Ahora voy a por otro. Eso es. Ahora voy a por otro. Pero súper bien. Ha sido una semanita muy intensa. Porque primero fue Córdoba. En Córdoba fue genial. La feria de Córdoba, fantástica. La verdad que sí. Allí me fui con Linda. Que hoy... Eso de tener un hotel. Un hotel boutique da mucho trabajo. Pero sí que quiero contaros una cosa. Porque vais a poder ver 20 segundos. ¿Os lo pongo? No, yo no. Lo pone Juan para que lo veáis. Y ahora os lo cuento. Juan. Ha sido muy cortito, ¿verdad? Pero tiene mucha relación con este bloque. Es decir, en Marbella Te Quiero nos gusta mucho apoyar a las causas solidarias. Por eso está aquí hoy Jovanca. Hola Patricia. Por eso siempre estamos con Olivia. Porque ella también va a muchas cosas. Y nos va a contar ahora Arianna algo. Pero ese vídeo que habéis visto es algo maravilloso. Que Linda y yo, paseando por el casco antiguo de Córdoba, yo de repente vi un sitio que había como una exposición dentro. Entonces veo un cartel así muy grande, como 400 cuadros, a 99 euros cada uno. De los cuales 50 euros van destinados a asociaciones de niños en situación de exclusión. Y yo digo, bueno, ¿esto qué es? Entramos y nos encontramos allí con un chico fantástico que se llama Carlos Arcos. Que hace dos años, perdón, que hace dos años se planteó hacer una maratón. ¿Una maratón qué era? En dos años tenía que hacer 400 cuadros. Venderlos a 99 euros. Y 50 euros de cada cuadro los destinaba a estas asociaciones para ayudar a los niños. Lo consiguió. Reto conseguido. Perdón. Estoy curándome, ¿eh? Voy mejor, aunque no lo parezca. Yo soy buena, era el médico, no, no, ya tengo que tomar medicamentos. Era mucho mejor. Bueno, Carlos, un chico fantástico. Ha vendido los 400 cuadros. Cada cuadro va asociado como a una frase. Lo ha terminado, ha conseguido 20.000 euros. Que ha destinado a todos estos comedores en España para alimentar a los niños. Y unas cosas maravillosas. Y ahora todavía en Córdoba tiene una exposición con los últimos cuadros que ha hecho a otros precios. Hay que ver. Vamos a tener hasta música en directo. Así no se me oye la tos directamente. Bueno, a ver. Eso es el calor del verano aquí ya. Bueno, Carlos, te queremos de verdad dar la enhorabuena. Los últimos cuadros los podéis ver todavía en esa exposición. Creo que ha sido un reto fantástico. Yo tengo un cuadro, una litografía que nos regaló, que me parece preciosa. Que otro día que venga Linda, los vamos a traer y los vamos a enseñar. Pero desde aquí, enhorabuena, muchísimas gracias y que sigas haciendo muchas cosas más. Ay, madre mía. Tiene que beber agua. Bueno, y ahora, cuéntanos mientras lo del fin de semana que ibas a contar. ¿Qué has hecho tú el fin de semana? Bueno, el fin de semana, como todos han visto, me he hecho un cambio de look. ¡Guau! Un cambio de look que me ha encantado. Y buscando cosas nuevas para traer al programa, que es lo de la estética, que me encanta. Exacto. Y yo también, he hecho un cambio de look. Sí, yo he visto, me encanta. ¿Has visto? Estás muy guapa, Patricia. Gracias. Yo también, Ariana. Y tú, mi amor, que te quiero tanto. Ha sido el viaje a Bruselas. ¿Se ha hecho muy bien? Sí, me ha ido muy bien. A Madrid y me fui al fútbol. ¿Ah, sí? Al fútbol, eh. Me fui al fútbol. Al fútbol lo iría. He visto cuando entró la loca esa en el campo de fútbol. ¿Quién entraba? ¿Tú? No. Una chica. Una novedad de un futbolista, entró corriendo en el campo de fútbol. Ahí. Y en el día siguiente tenía millones más de seguidores en Instagram. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? A ver, me he enterado. Yo debería haber hecho eso también. Próxima vez. Para ganar seguidores en Instagram. ¿Pero cómo entró? ¿Qué hizo? Bueno, salió corriendo. En el medio del partido de fútbol ella salió corriendo. Pero vestida, ¿no? Vestida. Bueno, yo, si me voy al próximo, voy corriendo, pero me voy a quitar la camisa. Así que a los seguidores. Muy bien. Voy a ganar un montón, eso seguro. Seguísimo. Seguro, ¿no? Vale. Y volvemos a los eventos solidarios. Tenemos algo en Marbella, ¿no? Porque en Marbella somos muy solidarios también. Está la cena benéfica de la Fundación César Escariolo, que tendrá lugar el jueves 27 de junio, a partir de las horas 21, en Finca Vesalla, que está situada en la urbanización Río Verde Alto, aquí en Marbella. Y todos los años organizan esta cena benéfica a favor de la lucha contra la leucemia infantil. Muy bien. Así que es muy importante acudir también a este evento. La cena cuesta 65 euros por persona. Tiene un primer plato, segundo plato, postre y bebidas, todo incluido. Bueno, bien. Así que está muy bien. Es una bonita ocasión para hacer algo bueno y pasarla bien en un sitio espectacular como en Finca Vesalla. Lo echamos a mandar un saludo también a Lorena y a Emma. Lorena. Que siempre nos atiende. Efectivamente, Lorena, que lo estáis haciendo muy bien. Finca Vesalla, maravilloso. Emma colabora también en Madera Flor. Y a César Escariolo y a todo el grupo. Pues la verdad que... No, me tengo que olvidar de Alex. ¿Quiénes? Alex. Pues que seguro que vais a llenarlo porque yo ya he estado en otras cenas y siempre son fantásticas. Y nosotros vamos a seguir apoyándolo, ¿vale? Muchísimas gracias. Pero hoy tenemos aquí a alguien que nos habla de una cosa también muy, muy especial. Yo lo sé porque aparte de que me gusta en esas ocasiones vestirme para la ocasión, ella, aparte de ser una gran mujer y una gran persona, no es solamente el tema de que ella profesionalmente es cirujano, cirujano estético. ¿Te equivoco o no? Médico estético. Médico estético. Yo ya la he puesto de cirujano, pero bueno, porque seguro que lo hace todo muy bien. Ella es Jovanca y ella es la presidenta de una asociación que es Dixa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme otra vez, encantada de estar aquí. Os invito a todos el día 15, el sábado, día 15 a las 20, 30 horas en el Hotel Los Monteros. Ya todo el mundo conoce el Hotel Los Monteros, que gran lujo, el hotel muy especial, que ha colaborado con nosotros, nos ha preparado un menú fantástico y hay muchas sorpresas. Muchas actuaciones de danza clásica hindú, de músicos, de baile, de muchas cosas, danza oriental también. Y unos regalos, una rifa, tendremos unos regalos fantásticos. Por ejemplo, Gómez y Molina nos ha regalado una joya. Manuel Espenosa, también otro joyero muy importante en Marbella, también muy solidario y generoso, también nos ha regalado una joya importante. Olga Platón, también, como decimos en una casual, claro, claro, claro. Tenemos un regalo muy especial también de Bles, que colaboráis mucho, y etcétera. Muchos restaurantes, muchísimas cosas interesantes, también tratamientos de belleza, etcétera. Unos regalos muy interesantes. Dinos una cosa, cuéntame, o dime, por ejemplo, ¿cómo empezó este proyecto tuyo? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta, Patricia. Yo llevo aquí, yo soy médico, como ha dicho Patricia, llevo aquí 23 años, y pocos meses después de haber llegado aquí, conocí a una chica alemana. Se llama Annette Tafford, trabajaba en el colegio alemán. Todo muy bien, y pronto desarrolla un cáncer, un cáncer de mama, se reproduce, mueren sus padres, entonces había tantos acontecimientos que ella dijo, pues yo tengo que cambiar algo, son tantos mensajes que yo tengo que cambiar mi vida. Se va a la India, y el segundo viaje yo voy con ella, y vamos directamente a la Fundación Vicente Ferrer, porque el día anterior de nuestro viaje, digamos, iniciático, yo conocí a Charo Hallen, que todo el mundo sabe que ella colabora mucho con Vicente Ferrer, tiene, tenía, entre sus hijas, y ella tenía 60 niños apadrinados, y me recomendó, dice, Yovanka, tienes que ir y conocer a Vicente. Y allí empezó todo, mi amiga Annette se quedó a vivir allí en la India, y colaborar con la Fundación, y después de 5 años, como ella es alemana, súper organizada, todo, después de varios años dijo, Yovanka, yo aquí no pinto nada, porque esto va, esto crece exponencialmente también, hay muchísimo dinero, esto entra, y es verdad que en un año duplicaban el número de niños, y entonces dice, yo voy a buscar una pequeña asociación, una pequeña ONG, que necesita este sistema de organización, para que esto pueda crecer. Y yo digo, vale, y yo me olvidé de eso. Y después de dos años, me llegó un correo de ellas, porque todavía no teníamos ni WhatsApp, ni nada, de eso ha sido hace 6 años, y me dice, Yovanka, he encontrado lo que estaba buscando, justo, una ONG que existe en la India, 100 años, fundada igual como la de Vicente Ferrer, por una, la iglesia católica. O sea, la encontró al final. Claro, la encontró, y claro, le faltaban los fondos, tenían solo 16 niños apadrinados, porque no tenían fondos. Dice, Yovanka, tienes que ayudarme. Y yo me quedé, digo, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Empecé con mis cumpleaños benéficos, pero claro, era poco dinero, y una amiga me dijo, venga, ¿por qué no hacemos un evento así más grande? Venga, vamos a Olivia Valer, vamos a preguntar a Olivia, a ver si qué nos hace. Y hicimos, hace 5 años, hicimos la primera cena Olivia Valer, lo repetimos dos veces más, y ganó popularidad, la gente de verdad responde, la gente de Marbella es muy solidaria. ¿Y ahora, y ahora, y ahora, allí? Y ahora tenemos 350 niños, vamos, hay 350 niños, hay escuelas, hay voluntarios. Hay voluntarios, cubrimos estos gastos, por ejemplo, un niño cuando enferma, cuando tiene un accidente, con lo que sea, pues, también necesita casa, entonces, todo, cubrimos estos gastos extra con el dinero que recordamos en la cena gala. Y ahora, pues, el sábado quince, tenemos otra cena gala, y estáis invitados todos a ir pagando 85 euros. Mañana es el último día de descuento, porque luego sube a 95. Porque la gente espera el último momento, y nosotros tenemos que pagar al hotel, tenemos que pagar reserva, y entonces necesitamos algo ya. ¿Dónde lo haces? ¿Dónde es? En el Hotel Los Monteros. En el Hotel Los Monteros. Bueno, pues, mirad, apuntar la fecha. Que es el quince de sábado. Vale, o sea, ya, lo tenéis ahí, el sábado quince. Podéis llamar ya al teléfono. Podéis buscar ropa, usar y... Sí, con un toque oriental, hemos dicho. Un toque oriental. De cóctel, de largo, pero con un toquecito oriental. Eso es. Vale, entonces, apuntar la fecha para el quince. Llamarla a ella. Teléfono 650-752-691. Eso es. Lo vais a pasar genial, lo vais a pasar muy bien, porque yo ya he estado antes y de verdad que os aseguro que va a estar muy bien. Y encima estáis ayudando a una buena causa. Así que, por favor, apuntarlo. Y tenéis que ir, vestiros y pasarlo genial. Muchas gracias. Gracias, gracias, Patricio. Toque oriental. Y yo tengo un hambre, pero por aquí he visto... A ver, a ver, a ver. ¿Todavía no? Seguimos con Olivia. Olivia, ¿cómo estás, cariño? Hola, Patricia. Yo quería contaros luego algo de aquí del 2, pero ahora lo hacemos de otra manera. Es que tenemos hambre ya. Es que aquí en 2 en Marbella huele muy bien. Es que te vamos a hacer. Y nos está dando un hambre, pero agua. Bueno. Olivia, ¿qué tal? Muy bien. A ti te tengo que preguntar ya también qué tal tu semana, porque tú ya formas parte de la familia Marbella. ¿Te quiero? Sí, muy bien. Muy feliz. Muy feliz. Muy contenta. ¿Alguna novedad? Bueno, novedad, ¿no? Mucho trabajo. Mucho movimiento. Tú ya tienes la ropa para la fiesta de... Mira, este año todavía no lo he confirmado. El año pasado he participado. He participado algunas veces. También he donado el año pasado una joya espectacular. He colaborado muchas veces cuando he podido. O sea que yo también hago mi esfuerzo. Y a ver si la gente, mis amigas también acompañan. Ese evento es precioso. La verdad que os invito. Es una maravilla. Bueno, si a mí me encanta que os inviten si nosotros quedemos ahí también. Por eso nos gustan los eventos soledad. Vamos a hacer otro cambio que yo ya me estoy aburriendo. Oye. Que me ha gustado así a la vela. Y estoy feliz porque me voy de viaje. Me voy a Italia. ¿Qué tal? ¿Has oído que se va Italia? ¿Tú querías que contara alguna novedad? Que me voy a Italia. ¿Ah, Italia? Invitada a un castillo. El año pasado estuve invitada a un castillo que ha atendido los dueños de un castillo el año pasado. Y me han invitado este año también a una gala muy importante. Este fin de semana me voy a Milán. Y de Milán a Pavia, al castillo Quiñolopo. Y bueno, feliz. Bueno, estoy trabajando muy fuerte ahora también. Si necesitas un intérprete en italiano. Claro. Aquí estamos para todo. Sí, sí, ya lo sé. Bueno, y feliz. Y dar las gracias, si me lo permites Patricia, darle las gracias a Mario Guarnieri, que tiene una exposición, es promotor en Teatro Goya, hasta el fin de mes. Una exposición de coches de lujo, de Ascari, de su colección privada. Y muy importante que está allí trabajando conjuntamente con otras asociaciones de mujeres, asociación de mujeres. ¿Eso tiene que ver con tu viaje de Italia o no? Y no tanto que tenga que ver, sino que allí he montado una pequeña cabina de terapias. A ver, que yo me entere yo lo de Guarnieri. Es que he hecho la conexión de Italia, italiano, para hablar de Mario Guarnieri, ¿no? Para decirle que gracias a Mario, que nos está apoyando en lo del viaje, no, en lo de la cabina allí. Bueno, Mario va a lo de VIXA, ¿no? Seguramente, 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 seguro. Ahora ya tiene que ir, ahora ya se lo manda, que tiene que ir ya. Mario, a VIXA. Para venir en el programa, tiene que ir a lo de VIXA. Mañana me paso por ahí. Pásate mañana. Y se nota que ya llega el verano, Patricia, porque ya están llegando nuestros pacientes de otros países, estamos aquí viendo y estamos encantados. La verdad que trabajando mucho, hoy he venido con mucho esfuerzo al programa porque estoy cansadísimo. ¿Qué has estado haciendo hoy? Hoy trabajando, atendiendo desde la mañana, terapia, sí, sí, gente que ha venido de Italia, gente que ha venido de Noruega y gente de Marbella. ¿Atiendes por Sanitas tú, no? No, por Sanitas no, no. ¿Qué quiere de Sanitas? Mira, mira, tú díselo. Mira, dice la Patricia. A la gente de Sanitas número uno. Seguro la gente quiere esa vez. Pate, quiero mandar un saludo a Oscar, que le echamos de menos, que te extrañamos. A ver, ¿cuándo vienes? Un beso desde aquí, desde dos. Que te queremos un montón. Marbella te quiere. Cariño, que me lo he pasado muy bien en Bruselas, viendo a Roberto Carlos. Ya te lo contaré en secreto. Pero que súper bien. La verdad que, no, no, ahora en serio, la verdad que Roberto Carlos, brutal. El sitio donde estaba, en el, ahí en el, parecía un estadio pero cerrado. Lo tenían cortado una parte. Estaba lleno, 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 lleno. Impresionante. Yo encantada, vamos, divino. Y ahora me gustaría a mí saber, porque yo he estado allí, he vuelto a Madrid, he dormido poco, pero ha sido un viaje... Todos hemos dormido poco. Ha sido, ha sido, ha sido el mejor viaje de mi vida. Wow. Vamos, vamos, de verdad, que me está mirando, Juan me mira, Juan, no me mireis así. Pero si yo no me acoyó, no digo nada, yo he vuelto, ¿no? He vuelto, ¿no? Pues ya está. Pero vamos, que yo, yo dije que era, tenía que hacer esa ilusión en la vida, nada, pero vamos, yo ya me invento ahora. Ahora decirme, a ver, ¿cuál? Roberto Carlos ya está, ¿ahora cuál? Yo quiero otro viaje como ese, igualito. ¿Vale? Y venir a igual programa. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones por tu viaje! Hombre, claro, ya ves tú, a mí me encantaba ver a lo de Roberto Carlos, vamos, el próximo no sé qué hacemos. En mí sí, mi primera vez en muchas cosas que han pasado. Bueno, nos faltaba un invitado, me parece. Estuve bailando a hacer una fiesta muy rara, que había gente que parecía de misa, de iglesia, yo qué sé. Y dime, ¿qué nos falta el invitado ya? ¿El invitado, no? No, lo hacemos con el siguiente bloque, ¿no, Olivia? Sí, sí, claro, claro. Luego te vamos a ver en la despedida también, hoy. Vale, gracias por la invitación, Patricia. Espera que quiere mandar ella un besito muy especial. Quiero mandar un beso a mi peluquera, que ha estado dos días conmigo haciendo mi cambio de nombre. ¡Hombre, por supuesto! Joelma, muchas gracias, amores. Eres la mejor, la mejor. ¿Sabes? No existe nadie como tú. Te quiero. Besito. ¿Cómo se llama? Joelma. ¡Joelma! Mira, qué bonito me has dejado. Muy bien, así, así. Ella es la mejor del mundo mundial. ¡Joelma, un aplauso! Dos días ha estado conmigo. Y bueno, Jovanca, muchísimas gracias por venir. A ti. Por favor, continúa, continúa haciendo ese tipo de eventos, no dejes de hacerlos nunca. Necesitamos ayudarla. Pues, por favor, ayudarla, porque hace una labor preciosa. ¡Gracias! ¡Más bella te quiero! We love, we love, we love Más bella. ¡Viva Más bella! ¡Viva Más bella! ¡Gracias! ¡Aplausos para Más bella! ¡Aplausos para Más bella! Bueno, y finalmente, ya era hora, ya era hora, ha venido... ¿Quién ha venido? ¿Quién tenemos aquí ya hoy, por fin, para contarnos novedades y cosas de aquí? Con lo que le gusta a él, hablar en la televisión. Con lo que le gusta, contarnos cosas. Por favor, te estábamos esperando, Bruno. Buenas tardes. Buenas tardes. Oscar, buenas tardes. Oscar, exacto. ¿Cuánto tiempo? Estáis muy ocupados ahora en verano, ¿no? Sí, estamos preparando el programa de verano. Tenemos cada viernes un evento con una cena espectáculo, una cena show. Muy bien. Tenemos preparando otro tema que ahora el mío jefe ejecutivo va a presentar. Muy bien. Tengo el honor de presentar a Leo Dolce. Leo Dolce. Docente de la gastronomía argentina. Uh-huh. Y jefe ejecutivo de mi restaurante aquí. Muy bien. Como pastelero y jefe de cocina. Tiene todo el equipo bien preparado y motivado. Muy importante. Entonces, para que nosotros vamos a tener un éxito en verano, nuestro equipo tiene que ser bien motivado, preparado y motivado. Bueno, esto, para esto, tengo el apoyo de él, que, por esto estoy aquí y estoy contento de tenerlo. Muy bien. Para Marbella y para el restaurante Dolce. Leo, encantada de conocerte. Voy a presentar a Leo. Bienvenido al programa. Sabemos que siempre estás allí detrás, como un poco escondido, pero muchísimas gracias por haber traspasado este espacio tan pequeño y que podamos tenerte aquí, no solo nosotros, sino también toda la gente que está ahí. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cuánto tiempo queda empresa que llevas aquí? Bueno, llegué aquí con mi familia en 2018. Ajá. Póntelo bien así, porque hay mucho ruido de fondo y así se... Perfecto. Llegué acá con mi familia en 2018 y, bueno, buscando algo de trabajo, me topé acá con esta gran familia, que es la de Bruno, ¿no? Bruno y Giuseppina, que nos recibieron muy bien y vimos el Proyecto 2 y nos encantó. O sea, que llevas con ellos, con Bruno, ¿cuánto tiempo? Y hace, va a ser un año ahora. Bueno, desde la apertura. Desde la apertura de aquí, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, fantástico. Sí. Bueno, comencé como pastelero, ¿sí? Y después vieron un poco mi destreza gastronómica que tenía y me ofrecieron para ser el chef ejecutivo de acá. Así que, la verdad que es un gran desafío, pero... Sí, ¿no? Bien, bien, contento. Te veo contento, ¿no? Sí, 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 contento. Te veo contento de que no es un reto muy difícil para ti, ¿no? Bueno, a ver, lo lindo de esto es formar un grupo. Dilo ahí, dilo ahí mirándola. Formar un grupo. Estoy acostumbrado también a formar grupos desde mis inicios en la docencia. Fui nueve años docente en una escuela de Argentina. Se llama Instituto Argentino de Astronomía. Ajá. La verdad que me ayudó muchísimo la formación y, bueno, ahora me está ayudando muchísimo también con los chicos y todo acá, ¿no? Con todo el plantel. Bueno, ¿y qué tienes que contarnos ahora de cara al verano de aquí, de este restaurante maravilloso, de las cosas que vais a hacer o de lo que hay preparado? Bien, bueno, estamos preparando ahora una nueva carta, una nueva carta para estos clientes que se van a sumar ahora en el verano. Y vamos a... también estamos rodando un proyecto nuevo, ¿sí? Un proyecto ambicioso, ¿no? Que va a ser el de hacer un asador de carnes, ¿sí? Próximamente. Con mucha calidad de carnes y demás. Y no solo eso, sino también vamos a hacer pizzas gourmet. ¿Pizzas? Pizzas gourmet. Gourmet. ¿Sí? ¿Y eso cómo es? Y cómo es. Y cómo es, te vamos a estar esperando acá para que la pruebes, ¿no? Ah, no, no, nosotras vamos, ya podéis... A toda la audiencia también. ¿Ya podéis traer alguna? Sí, ¿no? Hay que reservar mesa. Muy importante. Vale, perfecto. Genial. Bueno, hablando un poco de pizzas, no solo vamos a decir, o ponerle un nombre, ¿no? Solamente. Sino es que vamos a trabajar mucho con harinas, harinas ecológicas, harinas buenas. Y no solo eso también, sino es que vamos a volver un poco al pasado. ¿Ah, sí? ¿Cómo se vuelve? Y vamos a trabajar con masas madres, vamos a trabajar con esas harinas que fueron molidas a piedra, ¿bien? Pero es verdad que eso de la tradición a él y todo eso le viene, esto es tu huella ahí un poquito, ¿no? Ponte el micro, si no. Sí, 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 la tradición, el futuro es volver atrás, volver atrás es el éxito, el futuro. Y cuando se habla de masa madre que se vuelve atrás, ¿qué es? ¿Qué es lo que le diferencia de ahora? ¿Qué es lo que cuando habláis? La masa madre es un proceso que antiguamente se trabajaba solo con masa madre. Mi mamá cuando hacía el pan tenía un resto de la masa de ocho días atrás. ¿Ah, sí? Que lo ponía, lo fermentaba y volvía a hacer una nueva masa. Me acuerdo el plato que me has enseñado que hacía tu madre. Sí, ¿eh? Exacto, eso es la masa madre, ¿no? Sí. Y a ti, a ver, tú eres joven, ¿vale? Y estás haciendo eso, ¿cómo te viene eso? ¿Qué sensación te da trabajar con la masa madre o hacer ese tipo de cosas? Bueno, nada, después de varias pruebas y demás, dentro de la escuela también, nuestro norte era hacer cosas como la hace Francia, ¿no? Y los franceses usan muchísimo, masa madre, viga, pulish y demás, y bueno, me quedó como muy arraigado todo eso. Sí, ¿no? Sí. O sea que vamos a tener una carta maravillosa nueva. ¿Hay algún plato ya que se puede hablar o hoy solamente es un poquito el proyecto o cómo está? Bueno, la base es la pizza gourmet con diferentes sabores que se podría comer como entrada y después la barbacoa con la sal. Bueno, ya estamos preparando la carta y la decoración aquí. Va a ser también una segunda fase. Tenemos entonces el restaurante oriental y mediterráneo, tenemos la sala de eventos y tenemos la barbacoa. Nos ha entrado un hambre brutal, vámonos, 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 chicas, vámonos a por la pizza gourmet, porque a estas horas no se puede decir eso. No se puede, no se puede, no se puede. Bueno, pues vamos a estar esperando. Muchísimas gracias por contárnoslo, aunque nos ha dado un montón de hambre. Pero te esperamos la próxima semana, ¿no? Sí, 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 no te preocupes. Sí, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Y no lo olvidéis, Dos Marbellas es el mejor restaurante que hay para cualquier tipo de evento, para cualquier reunión familiar, para cualquier celebración. No lo olvidéis, Dos Marbella. Muchas gracias. 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 No lo olvidéis, dos Marbellas. Gracias. 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 Y aplausos para Marbella. En Marbella, aquí, nos gusta hacer cambios, ¿verdad? Claro. ¿A que sí? Así no nos aburrimos. Claro, es que si uno no cambia y no va haciendo así, es un aburrimiento. Pero espera, toma, tomar chicas. Ahí. ¿Hacemos cambios? Ahora nos ponemos... Ahora ella nos entrevista, ¿te imaginas? Hola, hola. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Aquí, como siempre, Ana y Antonella. Sí, bueno, la verdad que no estoy improvisado, pero lo que queráis, nosotros hacemos presentadoras, cantantes y viva Marbella y viva el programa de Patricia y Oscar. Oye, pues muy bien, me encanta estar aquí, oye, seguid ahí, que está muy bien, no está mal, dale, perfecto. Sí, bueno, la verdad que creo que hay unas cosas muy interesantes, estoy viendo una cosa muy interesante para todas las chicas y creo que esto vamos a usarlo todos, a ver, que no sé, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, primero que nos la presente ella. Sí. ¿Qué es la que la ha traído? Bueno, he estado probando una técnica, una técnica colombiana, ella, mi amiga, es francesa y tiene una técnica colombiana que me ha encantado, yo he probado, yo he traído porque he probado, ya he hecho mi primera sesión y en mi primera sesión yo ya he visto resultado y por eso yo he hecho cuestión de traer aquí en el programa para que todas conocieran y bueno, el resto voy a dejar que ella hable, pero es lo mejor para levantar el glúteo y quitar todas las celulitis, todo. Muy bien. Así que con seis sesiones te queda con el glúteo grande porque... Como la colombiana. Como la colombiana. Con el glúteo de corazón. Con la forma de... Voy a dejar el resto para que ella los conte bien porque ella es la mejor para contar sobre su tratamiento. Genial. Pásala al micro entonces. Cuéntanos, cuéntanos. Te la voy a sujetar aquí. O sea, ella es Melanie Barberi, ¿no? Sí, yo soy Melanie Barberi y yo soy de Francia, de París. Y tengo una técnica muy interesante para todas las chicas que quieren. Mira eso. Es un levantamiento de glúteos con una terapia de vacuum. Que... Yo trato la celulitis de las piernas y también del dorsal para poner la grasa dentro de las nalgas. Y yo pone grandes copas sobre las nalgas que hacen una respiración muy fuerte. Pero no te sientes nada, ¿sí? No. No. No malo. O sea, ahí lo puedes hablar, Daniela, porque si no no se te oye, pero lo repetimos. Sin dolor, sin ir deportivo y hacemos el show. O sea, esto es... A ver, lo que yo quiero saber es lo primero. Esto, aunque lleve la ropa... Esto es el antes y el después real de una persona, ¿no? Sí, claro. De una mujer. Sin filtro, sin nada. ¿Con cuántas sesiones? Es nueve sesiones de radiofrequencia porque esta chica tiene más de 40 años y se necesitó también para retrasar la piel. Nueve sesiones de radiofrequencia y también seis sesiones de levantamiento de glúteos. Y podemos ver los resultados. Claro. Hay también otras personas por el vientre también. Y esto es sin cirugía, ¿no? Sin cirugía. Solamente con una terapia de vacío. Es una máquina que hace una aspiración para tratar la grasa. ¿Una máquina que aspira la grasa? Sí, es eso. Ah. Hacemos masaje con la máquina. A ver, a ver, que nos va a explicar. Yo creo que no has entendido. No. Porque como yo he hecho, yo puedo explicar mejor. No es una máquina que te va a aspirar la grasa. Es una... Es una... Te chupa. Es... Como te... Y te quedas con dos cosas pegadas. Y te chupa el glúteo. Bueno. Te chupa el glúteo por más o menos una hora. Y te queda ahí chupando. Sí, te queda... Es como una aspiradora. Como una aspiradora que te chupa la piel. Bueno, bueno, a ver. Es una aspiradora. Y te queda ahí de un lado del glúteo del otro. Dos. Y te queda por... A ver, Daniela, explícalo allí. A la tele. A ellos. Ok, perdona. Vale, otra vez. Es como una aspiradora. Te pone uno aquí y otro aquí, ¿no? No he entendido ahora. Y te aspira. Te queda ahí por una hora te aspirando. Luego después ella quita y te pasa un hielo. Un hielo así muy rico. Por toda... Por toda... Por todo el glúteo. Está... El tratamiento es... Espera un momento, mire Juan. A ver, a ver. Daniela, cariño. Levántate un momento, a ver. A ver. Ahora, explícame dónde te pones todas esas cosas. Vale, ok. Vale. O sea... Un momento, vamos a hacer una cosa. A ver, tú te has puesto así. Tú me estás diciendo que yo... Un momento, ¿no? Que te estoy diciendo de verdad. Patricia, tú no tienes nada. Que por eso quiero tener así. Sí. No, pero tira, tira. Las que no tiene también. Ella tiene resultado de chica. ¿No? Esto puedo... Sí. Sí. Que se puede subir, Patricia. De verdad. Claro, tira. Se sube. Sí. Sí. Que sí. Que se sube arriba. Sí. Vale. Muy buen tratamiento. Es posible, ¿no? Sí. A ver, a ver, chicas, chicas. Dame, dame. Espera. Vale. Bien. Vamos a ver una cosa. Nos podemos reír. Podemos... Divertirnos. Podemos hacerlo con un poco de picardía. Pero la cosa es en serio. Llega el verano y muchas mujeres nos gusta ponernos un bikini así de grande que te tape todo. Y a los hombres también les gusta ver a las mujeres con un bikini brasileño muy bonito. Con un buen trasero. Y a los hombres también a lo mejor les gusta cuidarse. Porque a las mujeres también nos gusta ver al hombre con un buen culito, ¿no? Claro. Digo yo. También están ahí. O sea, que esto no es solo para mujeres, ¿no? No, es también para los chicos. Por ejemplo. Y la zona del abdomen es la más crítica para los hombres. Vale. O sea que ahora llega la operación bikini, la operación bañador para el hombre. Para todos. Muy importante para el hombre también. Bien. Estamos viendo una técnica que es muy buena, que así no tienen que hacer cirugía, ¿no? No, no hay cirugía. Vale. Esto es solo masaje. Masaje que tratan la celulitis de las piernas. Esto... ¿Hay más fotos? Es sin la lavación. ¿Sin nada? Dos horas después del tratamiento, la primera sesión. Mira la diferencia, ¿sabes? Sí. Sí. Y ahí esta segunda sesión. ¿Es una máquina? Vale. Sí, es una máquina. Y también yo hace un masaje con la máquina. Para drenar. Para ayudar. Sí. Claro. Bueno. Pues, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto ahí? Tú eres la propietaria de la clínica, ¿no? Sí. Soy ahí por un año, por el momento, pero si hay muchas chicas que se gustan de eso, me queda ahí. ¿Tú has probado ya contigo la máquina? Sí, un poquito. Sí. ¿Se podemos ver algo? A ver. ¿Otra vuelta? Parece que funciona, ¿sí? Los dos testigos que te están viendo aquí de la prueba. Entre Daniela y... Toma que así también se te ve mejor. Digo, entre ella y Daniela, son las dos que tenemos aquí que han probado. Parece que funciona. Yo creo que sí. Parece que sí. Parece que sí. Tiene que verlo directamente, verlas a ellas. Así que ahí salen los datos. ¿Cuántas sesiones hacen falta? Un tratamiento es seis sesiones. Y depende de la piel de cada chica, ¿sabes? Vale. Si se necesita de más o de menos. Y también lo que ya quieres. ¿Se cobra por sesión? Hay packs. ¿Hablas de precio o que la gente te llame y vayan allí y lo hablen? Sí. Es el próximo ciento, ciento cincuenta la sesión. Depende de cuáles tratamientos podemos hacer con la chica. Sí. Y también cuando tú haces cinco sesión, te ofrece una sesión. ¿Y cada cuánto tiempo tiene que hacer las sesiones? Cada dos días tú puedes hacerlo. A dos días. Y es mejor también de hacer los seis el primer mes. Y después se queda con eso durante entre seis y doce meses. Bueno. Y te necesito de hacerlo una o dos veces por mes. Bueno, a verte. O si acaso. ¿No? Oscar. Le dame una vuelta. ¿Puedo o no? Juan. ¿Puedo o no? ¿Sí? Vale. Me encanta. Venga, vamos ahí. Vamos todas. Venga. Genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A mí me encanta porque yo lo de la cirugía yo no soy muy partidaria. Ella no le hace falta. Sí. Yo no le hace falta. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno. Bien. Y ya está. Y chicas, vosotras. A ver, a ver. Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí. Viva la tecnología porque el sector de la estética es el que realmente avanza a paso agigantado. Y cada mes incluso hay un nuevo avance, una nueva máquina para la belleza. Porque la belleza es alegría, es salud para el hombre, para la mujer. Esto es vida. Muy bien. Entonces, incluso en época de crisis, el sector ese siempre va avanzando. Y realmente es maravilloso. Yo estoy encantada con que salgan cosas nuevas para todos. De verdad. Fantástico. Me parece maravilloso. Yo también. Yo también. Vamos a probarlo. Adelante. Y veremos luego los resultados. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Chicas, escuchadme. Que, bueno, que sepan todos quiénes son. Ellas son Ana y Antonella. ¿Quién es Ana y quién es Antonella? Ana. Ana. Y Antonella. Antonella. Abogada. Ana, la abogada. Empresaria. Empresaria. ¿Y sabéis qué más? Pero su mayor sueño y su mayor ilusión, sobre todo, que además no es una ilusión ni un sueño, sino que está hecho realidad, es que son cantantes. Y son las cantantes de las cantantes más queridas en Marbella, porque tenemos otros. Gracias. Pero muy, muy queridas en Marbella. Sí. Y además ellas han tenido premios latino y canción famosísima en Marbella. Y van a ir, o han ido ya a Dubái. Y estamos con muchos proyectos. Nosotros vamos a ir contando. Muchas gracias. Bueno. Bueno, la verdad es que, hablando un poquito de nosotras, lo que sí coincidimos, nosotros conocemos hace cuatro años, coincidimos como amigas, pero teníamos muchas cosas en común. Lo más importante es que no éramos nada convencionales. Teníamos una ilusión por la música, ella venía de un estilo de música, yo de otro. Éramos mujeres con mucha ilusión, con muchas ganas y muy valientes. Porque es verdad que hay un mensaje que queremos transmitir a todas las personas, sean hombres o mujeres. Que no importa la edad. No importa lo que hagas. Siempre tienes un sueño, o sea, el que sea, pintar. O dedicarte a la bicicleta. Claro. No importa. Nunca es tarde. Siempre se puede hacer. Buscas el tiempo y eso te hace feliz. Entonces, en eso coincidimos las dos. Y realmente, cuando salimos del libro de Óscar, hace unos cuatro años, una gala en Olivia Ballet. Muy bonito. Y dijimos, vamos a cantar el tema de Marbella Nights. Vamos a adaptarlo, vamos a hacerlo, vamos a grabarlo. Y ahí las dos empezamos y ya estamos disfrutando como niñas. Hemos hecho nuestro tema de Marbella Nights, que fue premio Billboard. Hemos hecho el tema de Dímelo, que fue doble premio latino. Y estamos con el tema de Dubai, que vamos en Dubai a explicar a ella un poquito en invierno. Por tanto, nuestro mensaje es, somos creativas, ilusión, adelante. La vida sigue. No hay edad. Lanzalos, que todo el mundo puede. Eso es. Muy bien. Vaya, vaya buen mensaje. Tengo una pregunta. A propósito de que sois creativas, quería preguntaros por vuestros vestidos. Pues todo lo hacemos nosotras. Diseñamos nosotras. Sí, sí, sí. Pero bueno. Casi todo lo que hacemos, nuestra indumentaria. Hombre, no todo, no tenemos la máquina, estamos todo el día a coser. Pero tenemos una modista, Nelly, que nos lo hace todo y es fantástica. Y lo que no, pues claro, todas estas cosas de decoraciones, pues todo es manual artesanal nuestro. O sea, todo. Mira, como podéis ver el zapato, pues es obra propia. Bueno, 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 bueno. Y bueno, artesana, artistas, artistas por todos lados. Sí, sí, sí. Y bueno, como yo digo, y bueno, pues eso, creando, que es lo que nos fascina. ¿Se dais cuenta por qué hemos dicho, Ariana y yo, vamos a sentarnos aquí y las dejamos ahí? Porque claro, así vestidas digo, bueno, pues... Que se lujan. Que se lujan. Claro, que ahí, vamos. Que ahí se lujan como Dios manda. También, pero... Claro, también. Y todo lo que hacemos es por pasión, ¿eh? O sea, nosotras, tú sabes, tenemos nuestras profesiones, nuestras carreras y esto lo hacemos, pues, puro amor. Por eso es muy importante lo que transmite Ana, que es muy importante que todo el mundo se decida. Siempre busca un huequito, siempre hay un tiempo para hacer algo que te guste. No desistamos y caemos en la vaguez, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentaba, y el amor a Marbella, que bueno, es lo que nos identificamos mucho. Y aquí en Marbella todo es posible. Y pues nosotras nos lanzamos y animamos a todas las marbellis, toda la gente que viene de fuera a crear y a moverse libremente, que es lo más bonito que existe. Y ahora a triunfar en Dubai, ¿no? Pues mira, estamos con el tema de Dubai, que tenemos además el DJ David Saludes, que ha estado recientemente aquí en Marbella para hablar con nosotras y tal. Va a hacer el tema de Dubai, lo va a hacer para poder pinchar en las mejores discotecas de Dubai. Y entonces para la Expo 2020, pues Ana y Antonella van a estar allí, pues dando lo mejor que sabemos hacer, que es cantar y dar alegría. Yo doy pereño, ¿eh? Doy pereño porque sí, a ver a los premios latinos una vez, todo. Y a mí, bueno, es que la de Dímelo todavía no le digo yo, he cogido la música. Pero la de Marbella, ¿dónde di ahora? Tú te alejaste dejándome así. Siento tu beso cara a manos, tu mirada clavada en mí. Pero bueno, esta, el tema del Dímelo está ahora con David Cadú, David Correa, que está en Brasil. Y recientemente vamos a tener el tema Dímelo, doble premio latino, sonando en Brasil. Que hacemos un remix, el canto en brasileiro, nosotras en español e inglés. Entonces va a sonar allí en Chile, Argentina y todo Sudamérica. O sea que el Dímelo va por la parte sudamericana. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Pero dais cuenta lo que tenemos en Marbella? ¡Viva Marbella! Vamos, daros cuenta lo que tenemos en Marbella. ¡Madre y Marbella! La verdad que siempre hemos pensado, este tema de Dubái, nos lo encargamos, dijéramos unos amigos de Dubái, con motivo de la Expo 2020. Si no habéis visto el vídeo, la verdad es que os recomendamos que lo veáis porque está trabajado todo artesalmente por nosotros. Esas coronas que veis, esos trajes, esas pedrerías. Todo tiene una historia, cada escena tiene una historia y un trabajo nuestro, dijéramos, a piel. Entonces por eso tienes el mérito. Y respeta mucho la cultura de Dubái. Y como dice Antonella, hay una versión que es esa y otra que es la de discoteca. Por tanto, vamos a estar en Dubái llevando el nombre de Marbella siempre. Porque nos sentimos de Marbella. Marbella, Dubái, Dubái, Marbella, siempre. ¡Muy bien! Marbella al mundo entero. Vale, pues entonces vamos a hacer y vamos a terminar con Marbella. Olivia, Ana, todas las chicas, las chicas, vamos. A ver, vosotras ahí. Nos venimos aquí. No, pero no tan... A ver, alguien que se siente aquí. Ven aquí. Alguien que se siente... A ver, venga, ponernos ahí. Ponte las dos ahí. Tú también querés, tú aquí conmigo también. Tú date la vuelta por aquí. Ahí. Ahí. Y ya está. Tú aquí también, si quieres, vete. Ahí, ahí, ahí. Aquí sentada. A ver, aquí. Venga, siéntate ahí. ¿Así estamos bien? Juan. ¿Estamos bien así todos? Ahora os toca a vosotras la canción. Marbella Nights, Marbella Nights, Marbella Nights. ¡Viva Marbella! ¡Hasta la próxima semana! ¡Marbella te quiero! ¡Viva Marbella! ¡Viva Marbella! ¡Suscríbete al canal! We love, we love Mubella Mube Mubella